Y ven de la cadera, Madre bendita, Madre bendita, que penas por tus hijos, que no te olvidan, que no te olvidan. Y abuelas, Madre, 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 y abuelas, Madre En cuanto, subí al cielo, subí al cielo. ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cordera! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Minabé! ¡Viva! ¡Viva los mayordomos! ¡Viva los mayordomos! ¡Viva!